Vamos a darle con todo, avanzar todo lo que tengamos que avanzar Y si podemos adelantar un poquito más, vamos a adelantarle un poquito más Que no solamente es construir por construir Sino es construir pensando en que alguien va a operar Ser capaz de darle esa atención, si lo quieres ver así, al usuario final Cruza la línea de gas y abajito la eléctrica Y cruza también la de Aragua ahí mismo No